El acuerdo es un acuerdo de colaboración técnica y se trata de que CODESPA y ELICA puedan compartir el conocimiento técnico para el desarrollo de mercados rurales y el turismo rural comunitario, el agriturismo, para poder hacer proyectos en conjunto en la región. CODESPA ya lleva 15 años implementando este tipo de proyectos en las Américas y entonces se trata un poco de unirnos como una alianza para poder tener mayor impacto en la región. Bueno, estamos muy emocionados porque esperamos mucho de este acuerdo porque la gente en nuestros países nos está esperando. La gente más vulnerable que han quedado fuera del sector turístico nos están esperando. Entonces tenemos la intención de que podamos, soñamos con la posibilidad de poder llegar a tener un estándar regional de calidad, ¿no? De poder empoderar todos estos emprendimientos turísticos para que puedan competir y también un poco poder posicionarte con el estándar de calidad que el turista espera. Entonces así poder generar ingresos y tener un mayor impacto en la región. El ICA es una institución que es muy fuerte, son los 34 países de las Américas, el ICA tiene oficinas por toda la región, tiene un equipo. Es muy importante y especialmente ahora que la ICA está siendo innovadora y modernizándose. Es muy importante para nosotros aliarnos, aliarnos, a nuestros objetivos y poder en realidad tener un mayor impacto en todos los países. Entonces una organización con la reputación y el conocimiento de la ICA es muy importante para nosotros para poder entonces llegar a más.